No quiero que asumen tristeza y errores a nuestra vida de hoy Me quieres así como soy, te quiero como eres, te confirmo mi amor Con mucho gusto, con mucho gusto, te estoy queriendo muchachitas lindas Con mucho gusto, con mucho gusto, con mucho gusto te entrego mi vida Tómala de amor, tómala, que estoy en producción Eres la cosa más linda que lleviste en mi vida entera El destino de mi pueblo aterrizan en tu inocencia Las canciones que me gustan, las comparo con tu belleza Me matan las de Gutiérrez, pero le ganan tu presencia Yo nunca me sentí tan seguro, te daré el corazón sin condiciones Si Dios me diera veinte corazones, te los daría Con mucho gusto, con mucho gusto, con mucho gusto Yo te daría veinte corazones Con mucho gusto, con mucho gusto, yo te daría veinte corazones Con mucho gusto, con mucho gusto, yo te daría veinte corazones ¡Suscríbete! 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 Algo dentro de mí me decían que tú De repente ibas a aparecer en mi noche oscura Y darme tu luz Con mucho gusto, con mucho gusto Me estoy queriendo muchachita linda Con mucho gusto, con mucho gusto Con mucho gusto te entrego mi vida Eres la cosa más linda Que yo he visto en mi vida entera El destino de mi pueblo Aterrizan en tu inocencia Las canciones que me gustan Las comparo con tu belleza Me matan las de Gutiérrez Pero le ganan tu presencia Yo nunca me sentí tan seguro Te daré el corazón sin condiciones Si Dios me diera veinte corazones Te los daría con mucho gusto, con mucho gusto Con mucho gusto yo te daría veinte corazones Con mucho gusto, con mucho gusto Yo te daría veinte corazones Eres la cosa más linda Que yo he visto en mi vida entera El destino de mi pueblo Aterrizan en tu inocencia Con mucho gusto, con mucho gusto Yo te daría veinte corazones Si Dios me diera veinte corazones Te los daría con mucho gusto Eres la cosa más linda Que yo he visto en mi vida entera El destino de mi pueblo Aterrizan en tu inocencia Con mucho gusto, con mucho gusto Yo te daría veinte corazones Con mucho gusto, con mucho gusto Yo te daría veinte corazones Te daría veinte corazones Música 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 Música